Wow, 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 wow. Esto se va a convertir en un meme. Y ahora sí, empecemos. WandaVision cambió de registro en su cuarto capítulo y asistimos a una clase en donde nos explican punto a punto lo que estuvo pasando en estos primeros tres episodios. Solo que ahora desde la perspectiva de la fuera. Sí, tuvimos muchas respuestas, pero también varias preguntas y ahora en este video vamos a ir analizando todo con algunas referencias, easter eggs, detalles que quizás no viste y por supuesto alguna teoría. Correpetula. Muy buenas Nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Vaini, esto es Cámara Hermano y sí, esto es café, pues es muy temprano, recién vi el capítulo de WandaVision y vamos a analizar absolutamente todo. El episodio se aleja completamente del formato sitcom ya que se sitúa al 100% en la realidad por fuera de la ilusión en Westview. Y empezamos con este momento clave, como se vio el instante en el que la mitad del universo volvió a aparecer, una vez que Hulk hace su chasquido en Avengers Endgame. En Spider-Man Far From Home tuvimos cierta explicación de lo que fue sucediendo con este llamado blip, pero fue desde la perspectiva de un noticiero escolar, así que fue bastante superficial. WandaVision es la primera muestra del horror que se vivió en ese momento, ya que vemos a Monica Rambeau reaparecer en el hospital donde estaba internada su madre enferma de cáncer. Creo que esos 5 años entre chasquido y chasquido y sobre todo este momento tan particular de la reaparición del blip son un lugar muy fértil para muchas historias en el futuro. Espero que lo expandan bastante más. Pero el detalle importante de todo esto es que a partir de esta situación finalmente podemos poner a WandaVision en un lugar exacto dentro de la línea temporal que es el MCU. Ya que sucede inmediatamente después de Endgame. De hecho, en la escena en la que Monica llega a SWORD se establece que todo esto está sucediendo 3 semanas después del blip. Y en esa misma secuencia, la cámara nos regala este vistazo a una placa que conmemora a María Photon Rambeau. El apodo es una referencia al nombre de super heroína que la misma Monica tiene en los cómics. Que se establezca en este particular episodio, que de alguna manera nos hace conocer a Monica, puede ser una pista de que efectivamente este personaje se va a convertir en una super heroína más. Y posiblemente sus poderes provengan de esta realidad de bolsillo creada por Wanda. En los cómics, sus poderes se despiertan a través de una explosión de energía interdimensional. Quizás este encuentro con Wanda y atravesar esa realidad le dio sus poderes en el MCU. De hecho, quizás esta realidad de bolsillo tenga que ver directamente con la creación de ciertos personajes con poderes particulares dentro del universo cinematográfico de Marvel. Más sobre eso en un ratito. En cuanto a María, la madre de Monica Rambeau, se devela que fue la fundadora de SWORD, la organización que tiene su foco en amenazas espaciales. Con estas pequeñas referencias, la serie nos explica que SWORD viene funcionando desde hace décadas, después de los encuentros que María y Jill tuvieron con ciertos seres espaciales en Capitana Marvel. María fue la directora de SWORD hasta el momento de su muerte y así lo encontramos a este personaje llamado Tyler Highward, que, tranquilos, es un personaje original del MCU. No hay ninguna referencia oculta en los cómics por ahora. Pero saltemos al momento en que Monica llega a Westview después de ser asignada a este caso de personas desaparecidas. Primero dato, finalmente se confirma que Westview está ubicado en Nueva Jersey, algo que se había teorizado a partir del número de teléfono que aparecía en la apertura del primer capítulo. Ahí se encuentra con James Woo, el agente que conocimos en las películas de Ant-Man y ser humano superquerible interpretado por el capo de Randall Park. Él explica cómo detectaron esta anomalía y eso nos da pistas de cómo funciona el hechizo de Wanda. Todos en el pueblo están atrapados en esta realidad de bolsillo y sus seres cercanos por fuera del pueblo se olvidaron de ellos. Pero de esta secuencia, lo que me llamó la atención es la frase que aparece en el cartel de bienvenida a Westview. El hogar está donde vos lo formes, algo que parece seguir el camino que fueron estableciendo los comerciales o más bien las frases dentro de los comerciales que cortaban los tres primeros capítulos. Todos estos mensajes parecen estar destinados a Wanda y este no es una decepción. Después de todo, ella formó su hogar en Westview, tal y como lo dice al final de este capítulo. Pero además del agente Wu, en este capítulo tenemos un segundo personaje del MCU que hace su aparición en la serie. Estamos hablando de la siempre genial Darcy Lewis. Kat Dennings volvió a meterle su simpatía al personaje, que ahora aclara es doctora en astrofísica. Y es ella quien descubre estas ondas que salen de la realidad de bolsillo de Westview. Y se captan a través de televisiones viejas para darle el resultado de este formato de sitcom. Acá la serie se pone muy meta y tanto Darcy como el agente Wu se convierten en nosotros, ya sacándose canas verdes para tratar de teorizar sobre la serie. Les digo, nunca me sentí tan identificado con un personaje en ninguna serie de la historia como con el agente Wu en este momento. Pero hace un ratito les dije que iba a hablar sobre ciertos personajes con poderes particulares. Y en esta secuencia Darcy nos cuenta algo clave. La realidad de bolsillo en Westview está emitiendo cierto tipo de radiación que por ahora es segura, pero no se sabe hasta cuándo. ¿Y qué pasaría si esta radiación finalmente empieza a generar cambios en el pueblo y en sus habitantes? Algo así como una mutación. Porque si, real, esta podría ser la raíz de los X-Men en el universo cinematográfico de Marvel. Yo creo que lo que pase con Mónica en el próximo episodio puede ser clave para tirar esta teoría a la basura o no. Además, en Sword estaban armando estas naves que claramente tienen la pinta del clásico Jet X de Charles Xavier. No me digan que no. Y ahora seguimos con muchos datos más. Pero antes les quiero pedir que si están disfrutando el video no se olviden del me gusta y sobre todo la suscripción. Ya que sería un lindo regalo a cambio de la investigación del trabajo que llevan estos videos en tan poco tiempo. Pero otra respuesta importante que nos dio el episodio. Vemos que todo lo que atraviesa el límite de esta realidad automáticamente se transforma en algo que pueda coincidir con esta ilusión. El dron se convierte en el helicóptero de juguete y el traje del agente Franklin de Sword se termina convirtiendo en el de un apicultor. Por cierto, no volvimos a ver a este agente. ¿Qué pasó con él? ¿Se murió? ¿Lo expulsó también y todavía no lo descubrieron? ¿Qué onda? Y hablando de preguntas, en la investigación de Sword en esa secuencia, en donde vemos que todo el equipo de Sword está investigando esta sitcom, es en donde más preguntas se plantean hacia el futuro del show. Primero los nombres reales de los vecinos. Y acá intenté pensar y buscar sobre referencias en este tipo de nombres. Pero por ahora no encontré ninguna más allá de que Sharon Davis es el nombre de la directora de arte del show. Y Harold Copter podría ser una referencia a Thomas y sus amigos, en donde un personaje se llama efectivamente Harold el helicóptero. Harold de helicóptero. Harold Coptero. ¿Se entiende? Pero no importa. Ahora bien, la pregunta más jugosa. ¿Por qué Agnes no tiene demasiada información en su ficha? Y aunque esté en la pizarra, la serie no nos dijo su nombre real. Porque esta secuencia establece que si suben la ficha, la foto, a la pizarra de uno de los vecinos, es porque saben su identidad. Pero a nosotros no se nos devela. Por otro lado, en esta pared todavía hay dos caras que faltan. La del Dr. Nielsen, que vimos bastante en el episodio anterior. Y la más sospechosa de todas, Dottie. La vecina mala onda, por si no lo recordaban. Después de ese incidente con la radio, que este capítulo confirmó que la voz que salía de esa radio era la de la gente U. ¿Y qué onda con Dottie entonces? Yo entiendo que, siendo Emma Caulfield la actriz que interpreta a Dottie en la serie, que es una cara conocida, es una actriz con bastante trayectoria, sobre todo en televisión. Dudo que esto sea lo último que hayamos visto de este personaje. Y para mí hay varios haces bajo la manga. Y además recordemos que es la que dijo que el diablo está en los detalles. El diablo, Mephisto, Mephisto, sigue podiendo ser una posibilidad cada vez más lejana, pero puede seguir siéndolo. Por su parte, el agente U seguía anotando cosas en su pizarra. Y lo que agrega él a la ecuación son los Skrulls, tal y como lo establece este plano. La última vez que habíamos visto a los Skrulls estaba todo bien. Se había establecido que eran buenos tipos. Sobre todo, toda la rama de Talos. ¿Habrá pasado algo con los Skrulls entre los eventos de Capitana Marvel y ahora? Eso más la escena post-créditos de Spider-Man Far From Home nos dan ciertos indicios que, imagino, van a desarrollarse en la serie Secret Invasion, con Samuel Jackson y Ben Mendelsohn confirmados para volver a sus papeles de Nick Fury y Talos. No se sabe todavía cuándo va a llegar esa serie y crucemos los dedos porque sea entre 2021 y 2022. Y ahora bien, un detalle importante que tiene que ver con los comerciales y cómo es que funciona toda esta ilusión de Wanda. Si prestaron atención, cada vez que Sword intervino en esta realidad bolsillo, la sitcom de Wanda se glitchea. En este episodio vimos cómo después de la prueba de la radio, la serie va a comerciales. ¿Cómo ese típico recurso y chiste recurrente en las series cuando hay problemas técnicos en televisión se corta a comerciales? Básicamente, cuando Wanda pierde el control, algo pasa. Pensemos en el momento en que Wanda recuerda a Pietro. Eso la hace bajar las defensas y así es como Herb recupera un poco de memoria y quiere contarle a Vision que están todos atrapados. Y así es como Mónica recupera cierta conciencia y recuerda a Ultron. Y ese recuerdo hace que Wanda pierda todo estribo. Y esta escena es aterradora, porque sí, nos emociona ver a Wanda volver a usar sus poderes de esta manera, pero qué miedo. Y ojo, porque este momento también hace que Wanda se desconcentre de su realidad de bolsillo y así es como se glitchea una vez más. Y terminamos con Vision muerto. Por eso llama la atención después la elección de palabras de Wanda, que le reafirma a Vision y un poco a sí misma que tiene todo bajo control, aunque no sea cierto. Y terminamos el episodio con música. Terminamos el episodio con un tema de Jimi Hendrix llamado Voodoo Child. Y siento que ese tema está ahí por algo. Nadie paga tanta fortuna de plata para asegurar los derechos de una canción si no tiene un fin narrativo. Y no me voy a meter en teorías muy conspiranoicas sobre Voodoo. Hay un personaje en Marvel que se llama el hermano Voodoo, que tiene ciertas conexiones con Wanda y sobre todo con todo este mundo de realidades alternativas. Eso lo vamos a hablar en el debate de esta noche a las 23 horas, hora argentina. Debate en vivo con spoilers, una hora hablando de este episodio y de todo lo que nos ha dejado hasta ahora WandaVision. Los recontra, espero. Gracias por esa suscripción, gracias por ese like a este video y gracias por acompañar esta serie sobre WandaVision que estamos haciendo en cámara, en mano. Yo me voy a despedir, nos vemos en el próximo. Si ustedes quieren, chau. Gracias.